SERGIO COMPI Te has cagado este, eh Va a tomar un respiro Hay que volver para atrás Ay, mira Respira hondo, recuerda, eres un profesional Tan solo son los primeros trazos Después ya vas solo ¿A dónde está la dificultad? Bueno, pues hay que volver por aquí, si o si ¿A la cocina? ¿Aquí estaba la cocina? ¿O no? Chan, 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 chan Aquí estaba la cocina, ¿no? ¿O no? ¿Ves cómo va cambiando la cosa? La casa, la cosa y la casa Va cambiando la casa, o sea, la casa Eso es un ascensor, o sea, tiene que haber más plantas Esto va como va, tío ¿Qué? ¿No? Pa'cá Si no quieres pa'cá, pa'cá ¿No? No gira Está estropeado, cari, por la escalera ¿Falla algo? Ah, no, que tú que cerrar la puerta, coño, claro Es que, señor Estamos en el siglo XX, yo qué sé Es verdad, que hay que cerrar la puerta La puerta no va, ¿pa' abajo o pa'arriba? Ahí mismo, va Qué sé Vamos pa'arriba Vamos pa'arriba Que dos catetos, tío La puerta abierta, que diablo Anda, que... ¿Qué era? No lo he visto ¿No lo has visto? ¿Qué era? No lo he visto ¿No lo has visto? Se ha parecido ahí algo, cari Se ha ponido el pasado y no sé qué No, no, en la primera ha aparecido algo Aunque lo parezca, no estoy cagada, ¿eh? No, qué pasa Estamos cagadito Farrón de la... ¿Cuánto? Cerrado Dios, que siento a cerrar, me dan igual No puede ser No puede ser No, no me deja ¿Están dejo encerrado en el cuarto ahora? Todo encerrado Cerrado Tendrás que buscar algo Por aquí Madre mía, hay una silla... Este tío sale en varias, ¿eh? ¿Ha jugado al juego este? Hay que hacer... Eso Realmente estoy convencido de que hemos hecho Lo mejor trabajo posible Teniendo en cuenta la gran cantidad de tejido dañado Tiene lógicamente todo el derecho a opinar Y puedo entender que está disgustado Lo que no llego a comprender es cómo se cree Escribiéndome cartas con tanto odio hacia mi persona O mis compañeros vayan a mejorar la situación Como yo he dicho anteriormente Comprendo completamente que haya sufrido Mucho estrés últimamente Y no presentaré una denuncia de sucesa De correspondencia futura Permítame aclararle que una vez por todas Que no toleraré ninguna amenaza más A mis compañeros, familia o a mí mismo Si de esa existencia psicológica Mi secretaria le puede afectar el contrato O varios especialistas que estarían Más que encantados de ayudarle En este momento Saludos a los mejores besos para su mujer William Green, médico O sea, la mujer tiene algún problema, ¿vale? El tema ese de la piel No sé si el de la de la pierna es la mujer Yo diría que sí O sea Anda, yo tiro la puerta Zona música Pero lo que no entiendo Es que hace ahí una silla en medio Nada, ahora lo abro y sale otra cosa Esto va así, ¿sabes? O sea, cierras, abres Y ya es otra sala Zona música Ahora se ha abierto esta, ¿ves? Los que han parado Son como recuerdos Son como recuerdos De lo que pasó en ese momento ¿Vale? Tócalo otra vez No sé qué Mira, a ver Si este es el cuadro No Mujer, supongo Mira, mira, mira Y se mueve, espérate A lo mejor da ¿Sabes? Alguna pista Al cuadro o algo Tiene la cabrota Sala abierta ya A lo mejor tienes que buscar algo ahí Que haya ¿Sabes? Esta, esta, esta puerta Esta no la ha pasado antes Es como un juego pasillero Tienes que ir siempre por un camino No hay más Acuérdate que aquella vez No bajamos al sótano, ¿eh? No Nos pasamos de largo Y nos fuimos para arriba Sí Pero bueno Ya está pendiente No sé si ya lo podremos hacer luego Vale, aquí el armario Como una Es que te ha dejado una puerta abierta, ¿eh? Sí, sí, voy para allá Vale Solo se puede ir por un lado Lo que hago es averiguar primero antes Como una Fuego Entonces van Hay fuego abajo Sí Son como pensamientos, ¿sabes? Como lo que pasó Como no sé qué A ver Me caería aquí Piano, cuadros El señor creo que se dedica al piano Y la señora creo que se dedicaba a pintar Al revés A pintar Cierra, cierra ¡Quieta, coño! Cari, no chilles, tía ¡Quieta, coño! Cari, no chilles, tía Dios Que me asusta Lo ha visto un muñeco ya Si ya sabías que iba a hacer algo Pues no me lo esperaba que iba a hacer, cariño Muñeco ahí quieto El susto me pega No me deja el brazo Dios mío, esta mujer Que me está dando en el brazo Me está pegando cada sustaco, tío Me está giñando vivo Estaba abierta Pero aquí parece que no se puede pasar Make up your mind Aquí ya tu mente O... Arregla tu mente Pero aquí no habías pasado ya ¿Dónde? No, no, no Esto es nuevo Aquí no he venido Esto es nuevo Una rata Esto es nuevo Caserón es increíble Eso sí, eh Pero... Una luz Otro logro ¿Me da logro por qué me da logro? Por abrir cajones, no Por encontrar cosas, a lo mejor Por avanzar en la historia No sé, es que salen tan pequeños Que no... No logro leer Piervos tiene un montón, eh Hay que avanzar a la siguiente puerta Ahora tenemos la una de la mañana Hostia puta Con perdón ¿Qué es esto? A lo mejor será el techo que estaba ardiendo ¿Puede ser? No Un cuadro puerto Ah, un cuadro puerto Mejor, mejor, mejor Que te hace nada Vas a sacar a la El cuadro ya está repetido Ya lo he visto antes Reloj Madre mía ¿Qué está diciendo? ¿Cuándo viene el susto? ¿Cuándo viene el susto? A ver ¿Este lo ha abierto? Acuérdate De momento es que no sale ni un puzzle ni nada Como al revés he escrito No puede por el otro lado No puede Deshacerse Puedo deshacerse Puedo deshacerse No puede deshacerse Andón You can andón Y es un cuadro Es como un espejo ¿No? Un espejo, es verdad ¿Cómo que salimos de un espejo? Antes no nos hemos fijado Pero antes seguramente Esto estuviera mal Los países Claro, estaba como un ojito al revés Pero, yo digo, no sé ¿Voy a mirar al final? Perros Mira, el cuadro Por el cío ¿Qué coño habrá pasado? Aquí, God Boy Buen chico God Boy ¡A la meba! Aquí el cepat ¿Tú quieres esto también? Un momento Gran artista Un nuevo cuadro Que he sacado Ante las carcajadas De las galerías Lo que presenciamos hoy Pese a estar totalmente vacío De valores artísticos Puede tener un valor incalculable Como objeto de estudio Para los psicólogos Estas duras palabras Vinieron nada más Y nada menos Que de Johnson Hughes El afamado crítico Fue de los primeros En apreciar los trabajos Cuyos elogios Contribuyeron A su espectacular Primer éxito Cuando se debatió Dicha crítica Fue brutal Considerando Los trágicos eventos Sucedidos Recientemente Hughes respondió Como crítico Es nuestro deber Criticar el arte Pero no juzgar Al artista El hombre Ha pasado por cosas Difíciles últimamente Y obviamente Le ha afectado Aún así Si nos quedábamos Callados Vigiendo que esto Es aceptable No les estaríamos Haciendo ningún favor Al artista Los críticos Fueron ligeramente Más considerados Que O sea Este es el tío Este es el personaje Que Se ha quemado Bueno Se rompe Para que no veamos Para que no veamos La cara De quien es Es como que Empezó Es como que Empezó a hacer Cuadro Yo que sé A través de Índole ¿No? El cuadro Que se ha quemado O tal Estamos por aquí Porque le criticaban No sé No dice el nombre Para que sepamos Para que lo averiguamos Al final Estos cuadros Son normales Tampoco tienen Ninguna firma Hostia ¿Eso? Fuck Yo que sé ¿Paso? ¡Ah! ¡Ah! ¡Me cago en todo! Sabía 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 que me giraba Iba a pasar algo Tío La puta Madre Qué susto Ah, los cuadros Son todos pequeños ¿Ahora ves? ¿Abro? Ah, está cerrado Porque se supone Que estás en otra dimensión O algo Uff Qué susto me he dado Es Es Un susto sutil Pero Es un terror psicológico De este ¿Verdad? ¿Un poco? ¿Qué? Dios Dios Tío Esto del suelo Ha salido disparado Ah, se supone Que hay algo ahí Yo soy el tío Yo soy el tío este Que está medio chalado Aquí hay como efectos espetales Aquí hay como Fantasma ¿No? ¿Qué coño? Supongo que somos el tío El tío que le pasa De esta mierda ¿No? Digo yo A ver Eso que era No sé ¿Algún diario? Libreta o algo Porque van increscendo Los sustos Tengo miedo A girarme Cuando pasa algo Yo sabía que Hice cuadro Cuando nos hemos asomado A esa puerta Luego atrás Iba a ver algo Lo sabía Lo sabía Lo sabía Eres típico Vamos Esta, esta Esa La virgen No me asustes Que no Ya me tengo aquí La mano puesta Por lo mismo Para no asustarte Sí, algo ¿Dama? Sí, cuidado ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No lo sé Puta Tiene luz ¡Luz! Arriba, ¿no? Arriba Sí Cuidado Que suena como algo Que quiera salir Está ahí Está ahí La puerta Está picando Cuidado A ver Enchufa esta luz Sí, por mucho Que enchufes Se apaga Mira, mira Mira que sale Alrededor de la puerta Hostia Nada, nada No podemos salir de aquí Hasta que se vaya el tío este Esta noche vamos a soñar Lo sabes, ¿no? A la tía Ahora ya está Ya se habrá ido Cuidado Mira, mira Uh, reguero Te ha dejado el rastro Para que la sigas A lo mejor, ¿eh? Pues lo sigas Porque dices que es una chica ¿Tú crees que es una chica? Uf, hombre La de la carta De antes del niño Y todo eso La de la pierna La de la pierna Es una chica La que estaba llorando Eso sí, es verdad Mira, mira, mira Ha salido del cuadro Me cago en todo El palo, el palo, el palo ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? El palo, el palo Esta casa es absolutamente increíble Pero esas piernas Con esa pierna Creo que vas a llevarme A la cama A la casa A la casa O sea, o sea El que tenía la pierna Así era él Ya lo sabemos Él era el que tenía La pata La pata palo Vale Y la mujer Estaba embarazada La mujer estaba embarazada Y la mujer Supongo que tocaba La mujer toca el piano El hombre pintaba Y era el que estaba cojo Pero él dice No me Claro, la mujer tenía algo Porque él ponía No me amantes Los tozos de tu mujer No sé qué No sé cuánto Al médico ¿Sabes? La carta es del médico Porque No le quitaría Los trozos de eso A la mujer ¿No? O algo Ha pasado aquí Pero haría que la cámara Va un poco lenta No, porque va con poco retraso Claro No puede ser directo Directo Vale, vale Un poco retrasado Vale, vale No lo digo ¿Sabes? Se sube en internet Preguntas de principiante Cariño, ¿no? Claro Tengo que enchufarlo, ¿no? Uf Cuidado con los espejos Pero no salgo, ¿eh? Oír esto Mira que no me suele dar problemas Pero hoy está dando esto Ladrones de prótesis Bastardos inestables No puedo costearme otro ¿Por qué con la pierna? ¿Por girar? Una pierna de estas de... Sí, la prótesis Sí, sí, sí Hemos hablado El del hombre Que tenía el disco Cogerlo y ponerlo, ¿no? Digo Darle a la rosca No 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 Te está destrozando la casa T summer Iba a pararla, digo ¿Sabía algo con esto? Ah, este es el volumen Qué bueno Voy a darle más, ¿no? Voy a darle más rosca, a ver, a ver A ver Pero, ¿qué está destrozando? La casa mira mira y pero yo que se tendría que darle más no pero me deje no 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 a lo mejor hay algo dentro de ahí ahora 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 tiene que sonar bien que sigue sonando mal ahora 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 se está volviendo bien la habitación eh se está volviendo bien se está volviendo bien no 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 o del tubo de un coche un tubo de un coche metes un tubo, haces así soplas y luego sale la casolina pero ahí todo se le llena la boca de sangre no quieres encontrar algo normal no está muy fino música otra vez tenemos para hoy un pasadito obviamente está cerrado hemos venido por ahí esto está cerrado supongo vamos a venir por aquí ya no mola, ya no está guapo está chulo está todo oscuro mira algo ahí, eh ¿has visto? fíjate la luz míralo eso es lo que he visto, qué susto míralo míralo, 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 míralo eso es lo que he visto, qué susto yo no había visto nada, eh, en la ventana hostia, había visto algo en fondo digo, hay algo ahí me cago en todo, pero me ha asustado no me lo he esperado no puedo creer no puedo creer digo, ha desaparecido no puedo creer bloqueo mental del creador bloqueo mental pero qué no hay puerta no hay puerta ahora coño un pasillo hay una puerta aquí pero esto qué es, tío ya no hay bloqueo del mental míralo mira, mira cuidado que hay algo colgado ahí, eh hay un niño colgado, tío un muñeco cuidado me cago en todo mira el niño mira, mira, mira hola, hola, hola qué giñe, qué giñe qué giñe cuidado, cuidado no sé, no sé qué haces he cogido algo una llave, una llave una llave ahora cierra la puerta, eh no me voy a cerrar la puerta me cago en todo ahora qué la llave de dónde es que por si estaba todo bloqueado me cago en todo tengo que volver para atrás estamos otra vez mira, mira, mira la casa otra vez la que había allí hola, hola, hola qué giñe, loco ¿has visto? me ha asomado había una puerta que estaba esto y me he girado y ahora está esto aquí ¿sabes lo que te quiero decir o no? mira, a lo mejor esa era la mujer la del cuadro puede ser ¿dónde estaba la puerta esa que he visto ahora? qué puerta para no, hijo ¿has visto que hay? ¡hostia puta! ¿has visto que hay? ¡hostia puta! con perdón qué giñe, nene cuántos caminos ya me estoy perdiendo es que con tantas puertas estoy ya no sé la que hemos abierto la que no la que, ¿sabes? hay que bajar por aquí no hay otro más SA� ¡haz! 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 No sé si lo escucháis chicos o chicas, pero yo estoy escuchando un zumbido en mi oreja derecha Que no es normal, eh, aquí tiene que aparecer algo Y no se vio el zumbido, eh Joder, lo que va a aparecer aquí, ¿eh? ¿Es la asusté, maca? Estaba dando vueltas, ¿no? Otra vez, lo mismo, está en el mismo cuadro Pero va cambiando, va cambiando, no es lo mismo ¡Hostia! Era el teléfono Cógelo, a lo mejor tiene que relajar, ¿no puede? No puedo Es como una llamada telefónica, ahora pasaremos otra vez y abro otra cosa Y mira, este mismo cuadro de antes ¿Lo has visto? El mismo cuadro, el mismo pavo Ahora llena el teléfono Joder, el teléfono estaba en el otro lado Mira, ahora está ahí el teléfono No puedo, no puedo Tengo que dar la vuelta otra vez Madre mía Buah, va a venir un sustaco, Kari, que te vas a cagar, eh Yo también Oye, ¿y alguien no sabe lo que hay que hacer para darnos un PC a uno? Míralo, tío, no para de sanar el puto teléfono este, Nambes Un consejillo Ah, esto, puede ser esto, puede ser esto O con mis compañeros Si desea estudiar la posibilidad de un programa de rehabilitación a largo plazo Otro puto mata sanos O sea, 16 Médicos Médicos han visto que esta tía no va bien con la vida Vale Eso es lo que teníamos que hacer Por eso esto no avanzábamos, ¿sabes? Estábamos como detrás todo el rato Ya no puedes abrir Está roto Ahora aquí no hay nada Ahí se pasa el teléfono Ahí está Mira Pero no me deja coger, tío, el teléfono Madre mía, pegamos una pata al teléfono Ah, suena Ahora suena Ahora suena normal ¿Ves? Aquí suena normal Si Lo he hecho es cambiar de sentido Ah, sí Mira Ah, sí Sí Mira ¿Vuelve otra vez al teléfono? Sí, doy la vuelta ahora Voy para el otro lado Se cae el teléfono Y otra vez Pum Yo no sé ¿Qué va a hacer? Ahora no hay teléfono, tío Ahora no hay teléfono Tengo que cambiar de... Yo creo que tengo que cambiar de lado Ah, mira Hay un pasillo aquí ahora Menos mal Tengo que cambiar de sentido Memorias Esa no, sí Recuerdos inquietos Recuerdos inquietos La arena se pone tensa Y cago en todo Oscuro Oscuro Tengo que abrir otra vez No me jodas ¿Había algo detrás? No me jodas Que me hemos quedado oscuras Claro que había algo No veo un pijo ahora Tengo que entrar sí o sí Cuidado ¿Por qué? ¿Esto es luz? Ayuda a su usted ¿Por qué? Parece que traje un torero Dale Hostia Ya se ha arreglado la habitación ¿Ves? Qué fácil Joder Ah, sí Jito Mujer Es la mejor llorando Tío Pobreta Verá, verá, verá Verá, verá, verá No estoy haciendo nada Venga ¿Qué es esto? ¿Qué hago? Sigo caminando por aquí Ah, si te das cuenta El tío va ¿Te das cuenta? Mira Va, cojo el tío, eh O sea, soy yo El cojo Soy yo el tío Ahora me he dado cuenta De que voy y cojo ¿Sabes? Espero que sea Un Mind killer Mata mente O algo así O si pone No me deja leer nunca La esperanza Mata Ops Mata la Es un matamente ¿No? Mata la mente Ops Y la esperanza Podemos al ascensor Hemos investigado Somos nosotros Tío ¿Eh? Somos nosotros El El Creo que había algo ahí En la habitación de abajo Por favor Igual Tenemos que pasar miedo Si o si ¿Tú no querías un juego de miedo? ¡Pues toma Juego de miedo! Esta noche va a dormir así Los dos ¿Querías un juego de miedo? ¡Pues toma! ¡Pues toma! Otro más juego de miedo Otro ya podemos jugar Otro más Que haya más acción Tengo otro por ahí Preparado De Más de acción Porque esta noche Me veo Me veo Los dos Tapados Hasta Hasta arriba ¿Sabes? Hasta el cuello Vamos Y con los ojos abiertos Por si acaso La fuente La fuente Un grifo Ve un poco Anda ¿Estás caga este? Me ha tomado un respiro Pero no he pillado bien La trama ¿Qué hay que hacer ahí? ¿Sabes? Es que sigo sin pillar bien No Se supone que es Se supone que es un matrimonio Se supone que el hombre Es pintor Si no me equivoco Y que la señora Tiene un problema Tiene un problema Tiene un problema Con una piel Tiene un problema Con la piel No sé qué le pasa Tiene algún problema Psicológico Por eso Han visitado Los matasanos Como dice ese Tiene un problema Pagamente Cosa de Claro Tiene como de Spasmos Y algo psicológico Ha dicho Entonces Ha visitado 16 matasanos El tío Se ve que Se ve que es pintor Y ella toca el piano O viceversa O al revés No estoy seguro Yo creo que él es pintor Y él A raíz de la mujer Pues está haciendo cuadros A la peor Por eso la crítica Le criticaba De que no hacía Yo creo que la que pintaba Era la mujer Porque si no Porque le da ¿Sabes? Si no porque En las pinturas Porque ¿Sabes? Porque Hace y deshace ¿Sabes? Tú qué decir Ya Ante por ejemplo La mujer ¿Tú crees? Pero es que No, no lo sabemos Porque cuando sale El crítico El nombre no lo pone O sea No sé si es él O no Yo No sé No sé Entonces ¿Por qué terminamos Nosotros el dibujo Y todo el rollo? ¿Eh? ¿Qué ha pasado Con el hijo? No lo sabemos El hijo No sé ¿Qué ha pasado? O sea ¿Por qué está la mujer llorando? Se supone Que le ha asesinado El marido Lo averiguaremos Y el hijo O sea ¿Y por qué Hay como muñecos Colgados De niño? Es ella Ella Se ha podido cargar Allá El niño Tranquilamente Gente lo digo Pero luego Otra cosa Si él es el cojo Sí La mujer ¿Qué problema tenía? Porque la mujer Supuestamente Era el problema Que tenía Él tiene La rodilla Él tiene La pierna Y ella Tiene un problema De espasmos Y todo el rollo Ha dicho Es psicológico Es lo que ha dicho Que la tía No tiene problemas Que ha visto 16 matasanos Su mujer No Entonces Él envió Cartas amenazantes A los demás Diciendo Tenéis que curar A mi mujer No sé qué O cuál Ya Una de las cartas Decía eso Dice Como mucho que me amenacen Vale No te vamos a poder Ayudar más Su mujer está Como está Y no podemos Entonces el pavo decía Otro matasanos más Como diciendo Otro que tampoco Me da soluciones Ya ¿Qué te juegas? ¿Que la cierro? Ya Ah no Espérate un poco A ver A lo mejor No Tengo que abrir esta Hostia Qué bueno Tío Qué bueno Tengo que abrirlas todas A ver esta ahora No puede salir por ninguna ¡HOLO! ¿Y esta? ¿Y esta también? Hostia 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 El dilema Madre mía Eso es como lo que Nos ha pasado antes Con la habitación ¿Sabes? No veo nada Ala Mira Un pasillo Qué bueno Hostia Están como creando ¿Sabes? No sé Es el piano Pues igual soy yo Que toca el piano ¿Y la silla Se está levantando? Sí Y la vela Cuando aparece la música Si cae todo Paranoia Pero quien se supone que esta... Si tu estas dando vueltas quien se supone que esta... Que esta tocando el piano y esta todo levantado No lo se, no se Esto es una paranoia Esto no le buscas... Sentido, no? Claro Dios No lo veo Menos Tuvo Valdesvan? Tuvo no? Hay una luz ahí Sigue, sigue, sigue la luz Sigue la luz Sigue la luz Ya verás tu Si, si, aquí era la luz, no hay mas Cuidado que viene mucho Decidí que retirar la carne de la carne De la carne En primer lugar, me perdí, como en lo que Pero luego la puciné con una cinta de papel Lo cociné Lo cociné Luego, la puciné en un mortero Tengo que comprarlo, obviamente, esto no era algo que había hecho antes Para lograr una primera capa ¿Capa de qué? ¿Un trozo de hueso? Lo que se figures es también En listo con los huesos Y con las pinturas Hay algo Las luces Nada que yo sepa y este definitivamente es el cojo esto es como camina nada tengo que hacer y las luces están como para que no para podernos escapar para podernos escapar veas que hay luz aquí estamos todos en oscuras en cuenta vamos otra vez estamos aquí mira ahora el lienzo cambiará otra vez lo que no entiendo es que solo tenemos una foto se van quitando ah no mira solo hay una cara la pata la tengo bien bueno para escribir otra vez el lienzo a ver a ver que se transforma a ver pero te has quedado que el suelo está roto como sabes como y antes estaba más o menos bien no estaba tan no mira ahí se ha caído eso y antes no antes no esto va variando ahora lo último el hueso hace conectar aquí ya ya tenemos tres quedan tres más que si fallas si fallas ignórala ¿cómo va a ignorarla, nen? cuidado, cuidado cuidado que está ahí con la ojalá dice la madre que lo parió no hay nada aquí no sé si se nota pero yo estoy cagáis se nota se nota ¿y esto qué? ¿dónde sale esta mujer? mira, mira, mira el niño con el corazón partido corazón roto pero este es un hombre una señora corazón roto y este es el bebé ¿y el bebé? o los bebés y sacamos conclusiones es que el juego está muy bien hecho y está el 2 de este está muy currado Frank bebe está bebido selfish egoísta sí, sí selfish y delirious o peligroso ¿salía? ¿salía? no, no, no delirious o peligroso o danger no sé lo que salía ahí no me ha dado tiempo a leerlo tío mira, mira, mira tío es que vas aprendiendo las puertas tío, qué fuerte ¡guau! fuego un caballo y sale como un fuego ¡mola esto! tío todo está bien piéntalo de nuevo no me dame ese look no, mire así es un niño ¿qué hacemos cuando fallamos? empezamos a la vez tú eres mejor tú eres mejor que esto esto es lo mejor senta y esta vez vamos a hacerlo perfecto claro se supone que se lo decía al niño guay pink porque dice ¿por qué rosa? ¿por qué rosa? claro, mira es como que le dibujó más o menos el lienzo y le dibujó esto ¿sabes? ¿sabes? claro, él es pintor supongo que le está enseñando pintar ¿sabes lo que te quiero decir? sí y hace aquí un árbol y eso es lo que pasó ¿por qué? ¿no es que? ¿vuelvo a dibujar? no, no, no hubiera estado bien leerse un poco de que iba esto no, no mala más así ¿qué es eso? espera fíjate el padre todo hecho polvo ¿no? como el cancha hoy ¿qué día es? ¿qué día es? así que bueno ¿por qué no viste venir a encontrarme? Dios maldita ¿sabes? ¿sabes cómo me quedo cuando estoy acostumbrado en mi trabajo? ¿no ves? o sea, el rollo el niño va con el de este cumpleaños que sé y el pavo está ¿sabes? como que pasa de él ¿no? que está muy ocupado sí eso se lo reprochaba la señora ¿eh? a él mire la cara triste ¿eh? ¿lo has visto? y que pone happy verde y seguro míralo happy 5 años quinto cumpleaños y le dice ¿qué me estás molestando? te he dicho que no me molestes cuando estoy o sea que el padre estaba demasiado ocupado sale con la ratita como que estoy ya la carta más supongo que se meterá en el diario pero ahora que hay aquí yo cada vez que me giro ya mira, ¿ves? ya que me giro cambia todo, tío es que distorsiona ¿eh? claro porque es todo como un sueño un un oso panda ahí he venido de ahí ¿no? está cerrado supongo ahí no podrás entrar hay otra ¿están picando? sí ¡oh! 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 ¿le vamos a almacener? cate no ¿no sabes si va a ser un chico o una niña? no esto fue antes de que naciera y ya le estaba diciendo pero si no sabes si va a ser niño o niña. ¿Ya estás comprando? ¡Qué guapos los patucos! Esto es de sangre ahí, ¿no? Pues nada. No quiero decir nada. Un cuadro pintado en la pared. Vale, ya estamos en una habitación ahora que no estaba antes. Fíjate en las pinturas del niño. ¡Puta madre! Sí, sí, ha roto el cristal otra vez, ha roto. Es como un niño con una... Me voy a girarme que hay algo ahí. Este sí que es el niño escribiendo. Sí. Tuve que sacar las muñecas de su habitación. Estaba volviéndose ridículo. No puedes darle regalos cuando te sientes culpable de aquello que te haga sentir culpable. Necesita un padre, no una distracción inútil. Ella, o sea, que era niña. Qué raro, pero si es letra de... ¿No? Es letra de niño, ¿no? Pues que le han hecho escribir eso como castigo, rollo... Qué guapo, tío. El efecto de... De cuadro. A veces es como... No sé, no sé. Eso no me ha quedado muy claro. El corazón latiendo. Ya voy, ya voy. Está llorando. Vamos a abrir esto a ver si hay algo por aquí. ¿Había ahí? Ah, un libro, pero no se puede... Hay libros, pero no se pueden coger. Son como de... No, 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 no. No te sale el símbolo de coger. Mira, esto sí. Hola. Tú pasas el ratón y si no te deja coger es que no puedes cogerlo. ¿Ves? Las fichas sí, pero no me deja coger las fichas. Hay que hacer algo con el dominó. A ver, hay que hacer algo con esto. Ya, está todo mirando al de esto, ¿has visto? Todo tiene sentido, pero... Madre mía, ¿cómo está la casa? Tengo la sensación de que todo esto acaba de empezar. Que la tía esa... ¡Mírala, mírala, mírala! ¡Mírala, tío! La tía, la vamos a encontrar. ¿Tío, qué ha pasado? No podemos... No morir no podemos. La verdad a un patatú al pobre. La verdad a un patatú al pobre. desaparece. Estaba hablando el cuadro. Mira, otra vez habla. Mira, mira. ¿Ves? ¡Ah, es verdad! ¡Es verdad, es verdad! Yo no sé cómo ponerme. Keep behind your back. Hablando vuestras espaldas. Yo no puedo leerlo. ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! Lo sabía que iba a hacer algo el cuadro. Poder, colega... Pintado. Y nunca hay nada en los armarios. Esto, ahora por hablar, verás tú el próximo. eso en algunos juegos de miedo lo hacen que abre siempre no hay nada no hay nada y al final tranquilo bueno aquí un montón de pinturas de niños no se puede coger nada yo sepa vale nada aquí un poco vamos a ver cuidado que aquí empieza como antes como mola las tí decors el sol flotando ya o qué ya se caerán cuando pasa la misma no me acabo de eso esto me acabo de eso y sus todos sabía que pasaría algo sabía sabía que pasaría algo porque estaba cantado Aún así nos hemos cagado Mira que lo estábamos esperando Lo estábamos esperando Los muñequitos, eh, dichosos Madre mía, tío Como todo va cambiando, tío Gira y los niños se moverán Y el cuadro Buah, verás Verás tú esto cuando me gire Buah Bueno, nos vamos, ¿no? Nos vamos, ¿no? Dios, es que tengo un miedo a volver Ver y entrar y salir y todo el rollo Entrar aquí, a ver ¿Cómo respirar, Magalín? ¿Cómo respirar? ¿Cómo respirar? ¡Chico! Eso es lo que hacía la mujer, ¿sabes? Mira, mira, mira el dibujo Eso fue lo que pasó ahí Bueno, lo que ha pasado Yo que sé Mira ¿Ves? ¿Ves? ¿Ves cómo cambia todo? Estoy mirando ¡Hala! Está lanzado a los niños Ah, qué miedo Otra vez ¡Tú, rato, lo vi! ¡Vano! ¡Voy a seguir recto, a ver! Coño A la izquierda Derecha, por si acaso Yo que sé, no se han de ir Yo tampoco Vale, hay que seguir recto Eso ya se ha repetido antes Por nuevo Un mogollón de pasillos, tío Por aquí, ¿no? Por aquí Yo vivo Ah, está todo basado en el niño Pues no sé que me da más miedo Los niños dan mucho miedo Yo cuando me lo espero Ya no me da miedo Pero a mí lo que me da miedo Es solo sustos, tío Mira, 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 mira Mira la piel, tío Cuando me lo encuentro de frente Ya no tengo Ya me lo espero Me da miedo cuando estás tranquilo Y te has que ir ahí Ahí hay algo, tío A mí me da miedo igualmente O sea Madre mía, nene ¿Por dónde vamos? ¿Por aquí? Por allí No, pero aquí hemos entrado ya Mira, esta es la... ¿No? Sí, aquí no hay salida Madre mía I had the most beautiful dream last night I dreamt he came to me Embraced me Loved me As he once did But We both know That while I dreamed My silly little dream It was you It was you He really lusted for Tenía otra a él Eso, parece Ella, parece Parece ella Ese es el otro Ese es el otro objeto Que estábamos buscando Parece ser un objeto Joder, niño Dibujos perturbadores Hostia Para aquí no hay salida ¿No? Dios mío ¿Qué no hay salida? ¡Coño! Acaba que hay que venir por aquí Pusiquita otra vez ¡Qué bien! La Pusiquita dichosa Hola, qué chula La habitación del bebé Qué bonito Algo bonito Mal Lo trazo cama Mira con Con ¿Con qué? ¿Con qué? Para subirse en la cama y todo Qué mono Ah, con esto Sí Qué chula la habitación Qué mono, verás Cómo cambia ahora En el telecoma ¿Qué? ¿Qué es eso? Coge unas tijeras No, eso Para darle cuerda Tenía pinta Más que tijeras ¿No? Buena idea ¿No? ¿Dale cuerda? Claro O sea, que habrá algo Para darle cuerda Por ahí Claro Yo creo que sí Pobrecito Está serio Tío, eh Pero qué dibujos Tío Tío, más ¿Verdad? Sí Sin ninguna duda ¿Era esto Para darle cuerda? Ah, sí, mira El tío vivo Que has visto antes Justo Ahora se volverá Otra vez Como la otra habitación ¿Pero no habías visto Antes un tío vivo Por la ventana? Pero qué cuna Más grande, tío Más rara Una cama Sí, ¿verdad? Uy, uy, uy Ya empieza Dívala Oh, hostia Berturbador, eh Mira, mira, mira Mira, mira Mira, mira Has visto el cambio, ¿no? Cuando yo estaba normal Cuando yo estaba mal La ni mujer estaba en silla de rueda Oye, eres bebé La noche es dura Esa es la cama, eh Madre mía, tío Pero, ¿no? Más ya no está Gran amargura ¿Qué ha quedado? Y no Y no va No va, no A la verá Está la hora En cuanto Lo despiste En cuanto lo despiste Saltará Ah, mira, ahí hay algo Un trozo de cabrillo, sí Un trozo de cabrillo, sí ¿Qué es lo que es? Esto me intriga ¿Pelota? Bueno, a ver suele salir Claro, eso no ¡Hostia! ¡Qué cago en todo! ¡Qué puta madre! ¿Y tú qué es? Tú nos va a pegar muy un susto Qué raro ¿Quién, yo? No, el muñeco ese Ah, digo Yo ya bastante tengo con los míos ¿Cómo? Vale, ya estamos aquí El viento Ahí tengo el nuevo ¿El nuevo? Ah, tengo que pintarlo Espérate Tengo que esculpirlo My goodness Joder, tío Cada vez más ¿Qué es esto? ¿Al principio? Tenebre Había uno Había un de estos Ahora hay como una especie De figura ahí Que es un hombre No sé lo que es eso Aquí tengo El mechón de pelo Nos quedan dos Solo, ¿eh? Llevamos Dos horas De stream ¿Qué hacemos? Las dos ¿Lo dejamos ya? Lo que quieras ¿Qué hacemos? Dale a la luz, ¿no? ¿O qué? Venga Nos despedimos así Con un poquito de luz Bueno, familia Dale a la luz Dale a la luz ¡Garena, no te has metido! Puedo Le doy a la luz Sí, puedo Pues nada Ahí estamos ¡Me cago en tu! Pero asómate que te vean Asómate que te vean Con eso Me cago en todo el susto Que me ha dado La loca, la colina Mírala Van a asustarme Bueno, pues nada Familia Un placer Como siempre Qué miedo Qué miedo Madre mía Hasta luego, familia Sergio Gompi Sergio Gompi ¡Gracias! 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 Felicitas! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!